Historias, anécdotas y fantasías de más de 10 narradores latinoamericanos de Argentina, Brasil y Uruguay conjugarán sus voces hoy a partir de las 9 de la mañana frente al Panteón de los Héroes. Confesiones de Adolescentes es la propuesta de darle quinteatro. La cartelera de cine trae consigo dos estrenos para este fin de semana. Una de ellas es la película dramática Elizabeth, la Edad de Oro, interpretada por Kate Blanche como Elizabeth, que interpreta a la reina Isabel I, que debe enfrentarse a la traición en el seno de su familia y a sangrientas tentativas de apobredarse de su trono. En esta película Isabel es consciente del cambio religioso iniciado en el siglo XVI en Europa y el poderoso rey español Felipe II, quien está decidido a restaurar el catolicismo en Inglaterra con la ayuda de su ejército y su invicta armada. Lo que nació como una parodia de las películas de espías, pronto se convirtió en éxito. Superagente 86 llega ahora a la pantalla grande con Steve Carey, interpretando al despictado y atolondrado agente de la agencia de inteligencia gubernamental control, quien lucha contra la fuerza del mal junto a su compañera, la agente 99.